Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde ahora les enseñaré a continuación las alineaciones para los test post temporada de Abu Dhabi 2018 y bueno, como sabemos los equipos de Formula 1 se van a quedar en el circuito de Jazz Marina para hacer sus últimos kilómetros de este año y bueno, ahora vamos a conocer la lista bueno, en Mercedes estará Valtteri Bottas en ambos días en Ferrari estará el Monegasco Charles Leclerc en Red Bull Pierre Gasly en Ford Cindia la mañana del martes Sergio Checo Pérez y Lance Troll la tarde del martes y del miércoles en Willens estará George Russell mañana del martes y tarde del miércoles y Robert Kubica tarde del martes mañana del miércoles en Renault en Nico Hülkenberg el día martes y Artem Markelov el día miércoles en Toro Rosso Zingillel el día martes y Danilviat el día miércoles en Haas estará Pietro Fittipaldi el martes y Luis Teletras el miércoles en McLaren Lando Norris el martes el miércoles Carlos Sainz y en Sauber Kimi Rayconen y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao